Aguardo el agua en la calle y escucho un silencio, que no te voy a frenar, que se ponga necio. Mande la location, que no me voy a acotar, porque yo me siento necio. El Mercedes con los aro magnesio. Si la timba está buena, yo le tiro su crucio. Yo tengo el control y no hablo de Playstation. Si se piensa, se me abaneco como Jason. Yo no barajo pleito, los lejones yo lo afeito. Yo me siento leyenda como un Gonzaga y Pace. Lo que me deleito con un Swogger como Eagle y me planto por mi feria como Terminator. Con la nota que tengo, puedo que manejar preso. Venido de esa pesa que me está sacando el ángulo. Yo no soy millonario, pero evito un par de pesos. Y la párelo, después de un cero con dos, os lo confieso. Peso, 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 peso. Peso, 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 peso. Amanecemos, amanecemos, amanecemos. Peso, 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 peso. Si llamaba ohhh. Hugue Leo que dijo. Huhhh. ��lanci valla, tra 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 AW. Yo no pregunto presiones, digo cuánto es. Ser **** rabioso, lo bajo de la pared. A la partir de la tuya noche, yo te amo. Porque como te otoro uno, no tiene que ver. En los kilos, yo en las tres. Sonamos todos los meses. El Mercedes Panamera, la Tahoe. Como diablo, yo ando a pie. Y dime tarde, los pomposos. Que te deban y no pagan igualito que el Melozo. Pesos, 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 pesos. Pesos, 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 pesos. Pesos, 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 pesos. Ah, fue Leo que dijo. Ah. Pobo. 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 Pobo.